¿Qué tal amigos de Vectuern? Bienvenidos al análisis del grupo C, que en mi opinión es uno de los grupos claves del Mundial. ¿Por qué tienen a una de las grandes candidatas a la Copa del Mundo, que es la Francia de Desams, que tras pegársela en la pasada Euro siendo anfitriona, jugando ante Portugal a final, una Portugal sin Cristiano Ronaldo que se tuvo que retirar por problemas físicos, no pudo con la presión y fue superada contra todo pronóstico en casa y con un público súper entregado. Creo que ha evolucionado mucho esta selección francesa de Desams, todos los jugadores tienen dos años más, es obvio, pero en este caso para bien, porque son jugadores jóvenes, en el caso de Griezmann la irrupción de Mbappé le dan un claro favoritismo a la selección gala. Encima abren contra Australia los canguros que llevan cinco presencias mundiales consecutivas, que han sido designados y señalados por José Mourinho como segunda de grupo, algo que me da rabia contradicir al bueno de José Mourinho, pero yo no lo veo, porque necesitarían tres pequeñas sorpresas y creo que las otras dos selecciones son un poquito más potentes y creo que si Francia gana en ese primer partido ante Australia ya casi 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 las descabalga de la lucha por la segunda plaza. Y luego están, yo creo que dos selecciones emergentes, pujantes y que si llegan a octavos se lo van a poner complicado a cualquier equipo con el que se crucen. Está la Dinamarca de Eriksen, bueno, de Pion existo también, de Simon Kair, el jugador del Sevilla, que creo que tiene calidad, creo que tienen buen equipo y creo que parten con favoritismo para ser segundos de grupo, aunque en mi opinión no lo son. Y me explico, Perú es una selección muy joven en determinadas posiciones y muy experimentada en otras. El fiel ejemplo es el ataque que tiene la selección peruana con Farfán y con Guerrero, 38 años tiene el Ariete que ha sido yo creo que el gran protagonista de la previa en el Mundial con esa sanción por positivo, con esa cautelar que le permite jugar. Creo que con esa experiencia y parte y pizca de juventud, con la presencia en el Mundial, es un hecho histórico en su país y con la excelente preparación que han hecho, han llamado la atención de todos, son ligeramente favoritos ante Dinamarca. Por ahí va mi pronóstico y recomendación, es que Perú se mete en los octavos de final, veo claramente a Francia como primera y veo a Perú como segunda. Será seguro una de las sorpresas de esta Eurocopa en mi opinión. Está en todas las casas de apuestas ese pick, ese Perú en octavos, por encima de 2,50 por euro apostado, así que es mi consejo en el análisis de este grupo C. Ya sabéis que en próximos vídeos más análisis, más grupos, no os olvidéis de suscribiros al canal de YouTube, darle al link, al botoncito y así os saltará directamente el vídeo cuando esté preparado del siguiente grupo y no os perderéis ninguno de los picks que tenemos preparados para vosotros. Os esperamos aquí, en Bet2earn.